Hola y bienvenidos a Alma Montessori. Yo soy Ana Isabel y en el podcast de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema que hemos iniciado esta semana, que son las técnicas de estudio. En el vídeo de esta semana no os di una receta mágica, una fórmula mágica para que con unas determinadas técnicas de estudio vuestros hijos llevasen a cabo los aprendizajes necesarios que se les requiere dentro del sistema educativo en el que estamos sumergidos, sino que os planteé nuevas formas de concebir el estudio, nuevas formas de mostrar a los niños el conocimiento y hacerles alcanzar ese conocimiento, sobre todo niños de seis años en adelante, ya que hasta ahora lo que hemos utilizado ha sido unos libros de texto que dan a los niños la información que esos libros de texto y los adultos consideran precisa que aprendan y unas técnicas memorísticas para que lo aprendan, lo memoricen y lo expulsen en un examen. Y puede que dentro de unos años o puede que dentro de una semana o de un mes ese conocimiento lo tengan completamente olvidado, lo tengan en la punta del dedo gordo del pie que se suele decir. Lo tengan olvidadísimo. En este vídeo de esta semana os hemos animado a reflexionar sobre qué otros modos tenemos de hacerles llegar a los niños ese aprendizaje, qué otros modos tenemos de que los niños vean la educación y que se les respeta, se les escucha y se les tiene en cuenta. Porque no tenemos que olvidar que los niños son estudiantes y ese es su trabajo. Ser estudiantes es su trabajo. Sin embargo, lo vemos desde una posición más impositoria, el aprendizaje. Yo, tu jefe, te impongo que aprendas esto de la manera en la que yo quiero que lo aprendas. Al igual que hoy en día, muchas personas están sufriendo eso en sus puestos de trabajo. Jefes que les dicen cómo, de qué manera tienen que hacer las cosas, aunque eso no vaya con el sentir del trabajador. Lo mismo estamos haciendo con los niños. Si tú eres una persona que trabaja en un puesto de trabajo de esas características, en el que no se te permite expresarte con creatividad, en el que no se te permite mostrar tu verdadero yo dentro de ese puesto de trabajo. Planteate si eres feliz ahí. Y luego piensa en tus hijos, en tus alumnos, en los niños con los que interactúas en tu día a día. Son felices en una educación en la que se les impone qué deben aprender, cómo lo deben aprender, qué tienen que estudiar y de qué manera lo tienen que estudiar. Es importante que comencemos a ver a los niños como iguales, como personas como nosotros. Simplemente están en otra edad de su vida, en otro momento de su vida viviendo cosas diferentes a las que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Pero no quita para que ese trabajo que desarrollen lo desarrollen desde una posición de felicidad o de infelicidad. Espero que te haya servido este podcast, que te haya servido para seguir reflexionando sobre el tema que iniciamos en nuestro vídeo anterior de técnicas de estudio 2 y que los comentarios que tengas, la visión que tengas, las aportaciones que quieras hacer sobre este tema las dejes en los comentarios y nos seguimos viendo y oyendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.